Canta con Ani y Ben Redonda y rica me llena la pancita Comele las mañanas y día a día Empieza con Eight, una apple al día Mantiene lejos al doctor Colorada y buena, sorpresa saludable Comele las mañanas y día a día Empieza con Eight, una apple al día Mantiene lejos al doctor Como una fruta entera con un vaso de jugo Comele las mañanas y día a día Empieza con Eight, una apple al día Mantiene lejos al doctor Como la quieres comer Hasta incluso en un pastel Comele las mañanas y día a día Empieza con Eight, una apple al día Mantiene lejos al doctor Yeah Ven y canta conmigo La canción de la manzana Comele las mañanas y día a día Empieza con Eight, una apple al día Mantiene lejos al doctor Bye Vuelve pronto con Nani y Ben No No